Hola fanáticos del fútbol, ¿cómo están? Yo bueno, mejor que ayer y peor que mañana, feliz fin de semana para todos, gracias por todo el apoyo, que suban esos likes. El día de hoy les traigo mucha tela que cortar, estamos a pocas horas del partido del Real Madrid, estaré atento para traerle la mejor información, esperamos que obviamente pierdan, pierdan porque si muestran el mismo nivel que vienen mostrando, lo más probable es que tropiecen, así que estaremos atentos. Y bueno, vamos a comenzar este video con el madridito presidente de la Liga Javier Tebas, que dice que ha hablado con muchos clubes de la Premier y la mayoría entienden que el Manchester City debería ser sancionado, así como también pidió sanciones en el caso Negreira contra el Barcelona, no habiendo ni siquiera una resolución judicial, ya este señor estaba dando por sentado que el Barcelona había pagado árbitros. Y bueno, ahora lo hace con el City, porque ustedes saben que Pep Guardiola es un entrenador que le ha hecho mucho daño al Real Madrid, y bueno, ahora dice que debería ser sancionado, y Pep Guardiola le responde, no sé si Javier Tebas es abogado o todos los equipos de la Premier League son abogados, esperen, pasó con la UEFA. Bueno, Guardiola lo aplasta, lo destruye de esta manera, al parecer Tebas no solo es abogado, sino que también es juez para dictar sentencia cuando ni siquiera hay una resolución judicial, pero bueno, este señor se cree juez en contra de todo lo que huela a Barcelona. Pero cuando se trata del Madrid, hace silencio, ¿por qué no habla que el Real Madrid monte una empresa para explotar y sacar tajada en conciertos en el nuevo estadio sin insonorizar, y se ha visto obligado a suspender los conciertos porque el club está imputado por conciertos totalmente ilegales en su estadio? Esto es un ridículo histórico de Florentino Pérez, ¿por qué la liga, por qué Javier Tebas no se había pronunciado? ¿Por qué no había dicho que esto era ilegal y que lo que estaba haciendo el Real Madrid estaba fuera de las leyes? Causando una molestia increíble a sus alrededores, a los vecinos de Madrid, ¿por qué no había dicho esto? La realidad es que esto parece una canasta de esas cuando tú vas al supermercado a comprar, y bueno, te dan estas canastillas para meter ahí los productos, bueno, es lo que parece el estadio de Real Madrid en realidad. Y bueno, Florentino Pérez ha hecho un ridículo histórico, y esto se dice que es una pérdida millonaria, pero Javier Tebas, en vez de haberse pronunciado en contra de esta inegalidad, no, él hacía silencio. Pero bueno, dicta sentencia sobre casos que están en investigación, ni siquiera ha tenido resolución, pero bueno, este señor, como dije, se cree juez para todo lo que tenga que ver con el Barça, porque con el Real Madrid hace silencio. Y bueno, fanáticos del fútbol, lo que están llorando increíblemente son los fanáticos de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué están llorando? Por esta imagen que ven en pantalla. Y es que Leo Messi tiene oficialmente dos calificaciones más que Cristiano Ronaldo en eSport, Fútbol Club 25, y esto tiene a todos los madriditos llorando, a todos los fanáticos de Cristiano diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Simplemente porque Messi es mejor en la vida real, y obviamente tienen que ponerle la clasificación más arriba que Cristiano Ronaldo, aunque bueno, para mí está baja, para mí está baja, porque a Cristiano yo le pondría 80, le pondría 80, y a Messi le pondría un 91, un 92. Pero bueno, ustedes saben que eSport Fútbol Club también patrocina a lo que tiene que ver con Blanquito, pero esta vez no pudieron tapar, porque ya Cristiano Ronaldo no juega en el Real Madrid, sino que está por allá jugando con los camellos. Y bueno, fanáticos del fútbol, esto tiene a todos los fanáticos de Ronaldo tirando cólera sobre este juego. Y bueno, última hora, el Barça pidió un análisis genético de los músculos de Pedri, que se realizó en un laboratorio de Estados Unidos. Los resultados le aconsejaron hacer trabajo de fuerza diario, y Julio Tous elaboró un plan que está funcionando y está a un gran nivel físico Pedri. Y esperemos que siga así, porque esta lesión es la verdad que nos tienen preocupados con Pedri, pero bueno, esperemos que con este plan a nivel físico mejore en todos los sentidos. Y bueno, fanáticos del fútbol, miren, lo mejor que nos pudo suceder fue que Dembélé aceptara la oferta del PSG y apostáramos todos por la Min Yamal. Porque recordemos que Dembélé jugaba en la misma posición de la Min, Dembélé es un buen jugador, pero bueno, la Min le da 10.000 vueltas y era necesario que este cambio sucediera. Así que bueno, Dembélé, te agradecemos que te hayas ido. En su momento nos dolió un poco porque estabas dando un buen rendimiento, pero bueno, después viéndolo visto, te agradecemos desde el corazón que te hayas ido a la MMM. Y bueno, todo lo que ha tenido el Real Madrid lo quiere tener el Barcelona. Así que si tienen ahora dudas, que pregunten aquí en el programa Solo para culés, es una ridiculez. Dice una señora madridista, fan del madridismo obviamente, que este programa es una ridiculez. Obviamente J. Jordi no es santo de mi devoción, pero a veces dice cositas en este programa mucho que ponen cólera al madridismo. Dice sus verdades, tira sus factos, y bueno, esta señora dice que todo lo que ha tenido el Real Madrid lo quiere el Barcelona, pero señora, ¿quién ha robado jugadores a quién? En estos días salió Edu Aguirre diciendo que quería la Min llamada en el Madrid. El primer representante de Messi dijo que el Madrid lo quiso, jugando en el Barcelona. Vamos a escuchar. ¿Va por ahí la cosa? Sí. Sí. Todo lo que ha tenido y tiene el Madrid, lo quieren tener ellos, o haberlo tenido. Así que el que tenga deudas, que pregunten a quién. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! El solo para culés... El solo para culés es una ridiculez. ¡No, no! Es un programa que no le gusta a nadie, porque es que no sabe lo que dice. ¿Qué dice? ¿Que no le gusta el programa a este? No. Pero no es para usted, es para culés. A los culés, bueno, vale, sí. Pero como lo veo tan eso, pues... ¡Sale tanto de estabilidad! Es que no da el mar de sí. No, no, sí, sí. A ver, ¿por qué ese señor decir que de Madrid se aburre si solamente ver el estadio ya te da algo? Además, yo estoy deseando de ir a ver el estadio Santiago Bernabéu, que ya cuando encuentre más tiempo de poder andar más y eso iré. Bueno, Carmen, el programa, estamos todos aquí. Si usted habla tanto, no habla... Bueno, fanáticos del fútbol, ya yo le respondí. Quiero que ustedes también le respondan a la señora aquí abajo. ¿Quién quiere tener lo de quién aquí? Yo quiero leerlos en los comentarios. Y bueno, la carta que le lanzó la novia de Cristiano a James Rodríguez diciendo que vuelve la mejor zurda de América. Queridos colombianos, llevaba mucho tiempo queriendo escribiros estas líneas, pero por fin podemos decir juntos que James ha vuelto a su segunda casa, a España. Yo no soy hater de James Rodríguez, me encanta James Rodríguez, es un grandísimo jugador, pero ya decir que es la mejor zurda de América es un insulto al fútbol porque todos sabemos quién tiene la mejor zurda de América. Entonces, bueno, Edu Aguirre es fanático enfermo, tenía que ser. Y bueno, fanático del fútbol, lo que no sale en los medios, que sí lo saca Fabricio Romano, por eso le tengo mucha estima a este periodista, es que Ancelotti ha dicho que Artaguller tendrá pronto más protagonismo seguro, que jugó bien contra el Valladolid, que ser titular es complicado porque no ve a nadie como titular indiscutible. Con esto le está mandando un mensaje a Artaguller que es en la banca, compadre, que es en la banca, usted no va a ser titular, si están todos los jugadores disponibles, usted no va a ser titular, ni por casualidad. Pero bueno, salen los medios de comunicación, Ancelotti dice que Artaguller es un grandísimo jugador, pero ¿por qué no dicen esto? ¿Por qué no dicen que le ha dicho que no va a ser titular, si están todos los jugadores disponibles, ni por asomo? Por cierto, ustedes saben que la señora dijo que todo lo que tiene el Real Madrid lo quiere el Barcelona, pero este jugador Artaguller, por cierto, lo estaba negociando el Barça y vino el Madrid, se entrometió y le ofreció el doble, el triple de lo que le estaban pagando para poder llevárselo. Entonces, ¿quién envidia a quién? Aquí otra respuesta la señora. ¿Qué opinan ustedes fanáticos del fútbol? Y bueno, para finalizar este video, Rafinha, jugador del mes de agosto de la liga. Es justo merecedor, yo quiero leer los culés en los comentarios. Esperemos que este mes de septiembre también muestre el nivel que mostró en el mes de agosto. Y bueno, mañana jugamos, mañana tenemos partidito contra el Girona, tenemos una espinita que tenemos que sacarnos con el Girona. Espero que el Barcelona, bueno, ustedes saben, le metan que sea cuatro golitos, no, no, no tanto, pero por lo menos espero una victoria. Y si el Madrid tropieza hoy, más todavía. Así que bueno, mucha suerte para nuestro Barça y mala suerte para el Real Madrid. Esperemos que hoy tropiece. Y los saludos en este video son para Addias Amaya, para Diogenes Jiménez, que siempre está atento a los videos y siempre llega hasta la parte final, así como lo dice él. Y para Caro, el Boricua, que también llegó hasta la parte final. Y saludos también para Luis González. Y bueno, también le quiero mandar un saludo a las personas que llegan hasta la parte final, pero no comentan. Y bueno, para los que quieren ganarse un saludo, tienen que comentar acá abajo. Yo llegué hasta la parte final y en el próximo video los estaré saludando. Como les dije, estaré atento durante el día de lo que suceda en el mundo de fútbol para traerles la mejor información. No olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita, compartir y dejar su opinión que para mí es esencial. Muchas bendiciones, nos vemos en la próxima. ¡Pum, pum!